Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos, Rey de verdad Te exaltamos, príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos llenos de amor Tu vida, triste la cruz Moriste pensando en mí Tu nombre, te exaltamos Tu nombre, levantamos En nombre de Cristo En nombre de Cristo Tu nombre, te exaltamos Tu nombre, levantamos En nombre de Cristo En nombre de Cristo Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos, Rey de verdad Te exaltamos, príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos llenos de amor Tu vida, triste la cruz Moriste, moriste Moriste pensando en mí Tu nombre, levantamos En nombre de Cristo En nombre de Cristo En nombre de Cristo En nombre de Cristo Te exaltamos, hermoso Jesús En nombre de Cristo 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 El nombre de Cristo Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Un hombre que saltamos, un hombre que basamos, el nombre de Cristo. Un hombre que saltamos, un hombre que basamos, el nombre de Cristo. Un hombre que basamos, un hombre que basamos, un hombre que basamos, el nombre de Cristo. Un hombre que basamos, un hombre que basamos, el nombre de Cristo. Un hombre que basamos, un hombre que basamos, el nombre de Cristo.